Güey, eh... Ok Güey, ¿por qué compartí eso? ¡Toma, chito! ¡No! ¡Güey! ¡Qué mamada, güey! ¿Qué mamá? ¿Por qué? Era un chiste. ¡Era humor! ¡Era humor! ¡Era 2015! ¡Ok! ¡Era un chiste, güey! ¿Por qué le di compartir esto, güey? ¡Ja, ja! ¡No! ¡Ey! ¡Saludos para Zino! Güey, esto yo... Les digo, esto fue como en 2015. ¡Era bait! ¡Era bait, ok! ¡Era bait! ¡Era un chiste! ¡Era un chiste! ¡Afunarlo! ¡Afunarlo, señores! ¡Oh, shit, güey! No sé por qué compartí esto, güey. ¡Fuera de pedo! ¡Saludos a Zino! Ya te he saludado, pero... Perdón, güey. Es que... ¡Está...!